Autoridades del gobierno de Guerrero rechazaron acudir a la localidad de Petaquillas para mantener el diálogo con los representantes de esa localidad, que desde el sábado pasado forman parte de la Policía Comunitaria. Se trata del primer acercamiento formal entre ambas partes. Un documento firmado por los representantes de las localidades de Petaquillas, Ocotito, Chaltianguis, Mohoneras y de la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero fue entregado en el Palacio de Gobierno de la entidad. En el documento dirigido al gobernador Rogelio Ortega Martínez, solicitan que no se desarme a la Policía Comunitaria y que se permita su libre tránsito. La comisión de Petaquillas, encabezada por el comisario Arquímedes Vargas Encarnación y Belester Herrera Rojas, fue recibida por representantes del gobierno estatal, entre ellos el subsecretario para Asuntos Políticos, Saúl Barrios Agal, quien dijo que le haría llegar el escrito a Ortega Martínez. Los representantes de las localidades de Petaquillas piden además, en el documento, el retiro del Ejército y las policías estatales y federales del corredor de la zona rural, que comprende distintas localidades de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero y Chilpancingo, pues indican que ya cuentan con su propio sistema de seguridad comunitaria. Asimismo, hacen responsable a los tres niveles de gobierno en caso de que se registren hechos violentos en dicho corredor geográfico, pues se programó dos veces la mesa de diálogo a la cual nunca asistió la representación del gobierno estatal. Gracias por ver el video.